bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube qué tal estáis chavales hola así carmen 1994 hables chicos qué tal chavales como estamos en este vídeo os traigo un nuevo evento de terapia incursiones confirmado para pokemon escarrete pokemon púrpura en este caso se tratará de exceptar el inicial de tipo planta de la tercera generación ruby zafiro esmeralda rubio mega y zafiro alfa a trico vale la última línea evolutiva excepta el ese style tendrá su teratipo de tipo dragón y aparecerán las tres incursiones de siete estrellas concretamente habrá dos rondas vale la primera será del 28 al 30 de junio respectivamente y luego del 5 al 7 de julio respectivamente por lo tanto este es el tiempo que han definido para que he dicho evento de terapia incursiones aparezca en los juegos vale así que nada chicos espero muchísimo que os haya gustado un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que haga chicos adiós chavales hasta la próxima nos vemos chao